Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy hablaremos de uno de los más interesantes y poderosos Lords de los Sith que se haya visto en la historia de la galaxia, y en particular en los tiempos de la Antigüedad de la República, en un periodo justo cuando los Jedi y los Sith combatían abiertamente. Así que esta es la historia de Lord Sith Darnilus. Y este Señor Oscuro vivió justo 4.000 años antes de la Batalla de Javin. Él originalmente era un humano que había sobrevivido al final de las Guerras Mandalorianas, que fue justo ese conflicto masivo que enfrentó a los Cruzados Mandalorianos y a la Antigua República. Pero gracias a este conflicto se decía que él lo había perdido todo, incluida su familia, sus amigos y su voluntad de vivir. Ya que durante la última Batalla de la Guerra, la cual tuvo lugar en el planeta Malacor V, una general Jedi, es decir, la Jedi exiliada, dio la orden de activar el Generador de Masas de la Sombra. Este Generador era un dispositivo de destrucción masiva que aniquiló toda la vida residente en el planeta al igual que en la órbita cercana. Pero Nihilus fue un superviviente de la destrucción del Generador, y a partir de ese momento se convirtió en una persona oscura, en parte como un medio de supervivencia. Así que él quedaría atrapado en el planeta por las Masas de la Sombra, esto junto con la mayor parte de las flotas que llenaban el espacio del planeta, donde en sí los Mandalorianos habían tenido la totalidad de sus flotas en un último intento de derrotar a la República. Pero las Masas de la Sombra surtieron un extraño efecto en Nihilus, y entonces él empezó a drenar las fuerzas de la vida de todo lo que le rodeaba con el fin de saciar su hambre. Y con ello comenzó a tener un gran poder oscuro, absorbiendo en sí la fuerza viviente, de ahí que lo sucesivo se le considerara como una gran amenaza y recibiera el sobrenombre del Señor del Hambre. Y también debemos saber que Darn Nihilus manejaba un sable de luz rojo y peleaba con un estilo agresivo a una sola mano similar al Makechi. Él de hecho aprendió de las más grandes enseñanzas de los Sith, y el hambre que poseía era un medio de cortar la conexión entre la vida y la fuerza, por lo que en sí se alimentaba de la muerte de los seres vivos que se encontraban cerca de él. Esto a su vez lo hacía mucho más fuerte pero solo temporalmente, así que cuando se convirtió en un Lord de los Sith hambriento de poder, aquel apetito con el tiempo se convertiría en algo mucho más insaciable. Así que esto nos explica un poco los poderes de Nihilus. Pero volviendo justamente a esa época cuando surgió Nihilus, recientemente el Señor Oscuro de los Sith, es decir, Dar Malak, había sido vencido por el antiguo Sith renimido en Jedi Revan, esto justo al final de la Guerra Civil Jedi. Así que el Imperio de los Sith se dividió y sus seguidores comenzaron a enfrentarse entre sí, con docenas de facciones enfrentándose para recuperar el poder que habían perdido. Es en ese momento que Nihilus sería descubierto por la Señora Oscura, Darth Tryha, la cual lo había sentido como una especie de herida en la fuerza. Es así que Tryha le explicó que era la misma fuerza a la que promovía su hambre, y ella entonces se ofreció a adestrarlo en su Academia Sith, esto para que en el futuro pudiera saciar su hambre con planetas enteros. Así que Nihilus la siguió a la Academia Sith de Tryha y aprendió así los caminos de los Sith, esto también junto con otro pupilo más. Y tiempo después este hombre se convirtió en un Señor Oscuro de los Sith, esto en conjunto con su maestra y su compañero, y así adoptaría él mismo el nombre de Darth Nihilus. Pero estos tres se unirían en la creación de un triunvirato Sith, en una gran alianza donde en sí se proclamaron como los Señores de los Sith. Pero con el tiempo el hambre de Darth Nihilus crecería más y más, y llegaría a consumir planetas enteros para apaciguar su hambre. Y durante todo este tiempo Nihilus usaría una extraña máscara, con la cual ocultaría su identidad para siempre. Sin embargo, con el tiempo, el poder de Nihilus crecería más allá de lo que Darth Tryha hubiera podido igualar. Además también sus puntos de vista sobre la manera de destruir a los Jedi también eran muy distintos, por lo que todo eso contribuyó a la ruptura del triunvirato Sith. Y así Darnihilus colaboraría con Darth Sion para traicionar a Tryha y ambos atacarían a la Sith. Le cortarían su conexión con la fuerza, despojándola de todo su poder, y la expulsarían de la orden de los Sith exiliándola. Por lo que así ellos dos se convirtieron en los Señores Absolutos de los Sith, en conjunto con sus ejércitos de asesinos y merodeadores. Pero también se terminarían aliando con otros Señores de los Sith para hacer crecer su amenaza. Y en este punto los Sith nuevos se convertirían en una gran amenaza para todos los Jedi, y en su persecución los llevarían al borde de la extinción total. Ya que Darnihilus, Darth Sion y sus ejércitos combinados comenzaron toda una guerra sombría en contra de los restos de los Jedi para cazarlos por todos los confines de la galaxia. Y el alcance de Nihilus en la fuerza se extendió hasta el punto donde él podía sentir a todos los usuarios de la fuerza en cualquier lugar de la galaxia, al igual que destruir planetas enteros. Por lo que en este punto y con su enorme poder, Darnihilus destruyó y consumió diversos mundos desde su nave insignia, el Devastador. Ya que él requería de alimentarse constantemente de las energías de los seres vivos debido a su insaciable hambre de poder. Con lo cual su leyenda oscura creció aún más, pero también con ello se convirtió en una gran amenaza para la vida misma, uniendo así a todos sus enemigos en un gran frente en contra de él. Pero de hecho, los poderes de Nihilus no solo tenían la particularidad de consumirlo todo, sino que todos los que entraban en contacto con el Señor de los Sith se convertían en esclavos sin mente, servidores de su voluntad cuya fuerza consumía lentamente mientras los hacía así sus esclavos. Pero en un dado momento, los pocos Jedi que quedaban en la galaxia se reunieron en el planeta Qatar, y Darnihilus sintió aquel planeta para con ello alimentarse de la gran energía que la fuerza emanaba de ahí, por lo que el Sith en aquel sistema haría una gran demostración de su siniestro poder, ya que mientras su nave se acercaba a Qatar, Nihilus empleó el lado oscuro de la fuerza y mató a todos los seres vivos de aquel planeta, incluyendo claro a los Jedi y a la población de la especie Miraluca. Y tras ello, bajó a la superficie del planeta y tomó a la única superviviente como su aprendiz, justo el alienígena Miraluca, Visa Smart. Pero la especie Miraluca tenía la particularidad de no tener pupilas, como fue el caso también en este nuevo canon del Jedi Proced Dips. Así que al encontrar a Visa Smart, Nihilus descubrió que compartió un poderoso lazo con la joven Miraluca. Y mientras ella dormía profundamente, Nihilus oscuramente le arrancó la piel de las órbitas oculares. Y cuando Visa despertó y confrontó a Nihilus, le hizo ver la galaxia tal como él la veía, arruinando con ello su visión de la fuerza que era una característica particular de su especie. Por lo que ella, a partir de este momento, también creyó que toda la vida debía morir. Así que Nihilus y Sion continuarían su cacería contra los Jedi, pero poco tiempo después Nihilus sintió una gran perturbación en la fuerza. Y en otra parte de la galaxia, una mujer humana conocida como la Jedi Exiliada, regresaría a la República después de haber sido expulsada de la Orden Jedi para seguir al caballero Jedi Revan en las Guerras Mandalorianas. Ella había comenzado a restablecer su conexión con la fuerza que se había roto durante la batalla de Malacur V. De ahí provenía toda la perturbación de la fuerza que Nihilus sentía. Pero esta Jedi Exiliada quedó bajo la tutela de la ex maestra de Nihilus, quien había abandonado su identidad Sith de Darth Traya y retomado el nombre de Creya después de su exilio. Y Creya justamente planeaba usar el exilio de su protegida en contra de los señores Sith que la habían despojado para lograr su venganza. Así que con todo esto, Darn Nihilus finalmente sentiría esa perturbación en la fuerza que solo podía identificar perfectamente bien su aprendiz. Y como resultado, Visa Smart sería enviada para derrotar a la fuente de aquella perturbación, quien justamente era la Jedi Exiliada. Y con ello, al capturarla, llevará a aquella mujer ante Nihilus para que él pudiera consumirla. Pero sorpresivamente, la Jedi Exiliada derrotó al aprendiz Mar en su lugar. Y entonces la alienígena Miraluca comenzó a cuestionar sus conclusiones sobre lo que su maestro le había mostrado alguna vez. Por lo que con el gran poder de la Jedi Exiliada, ella ahora se convertiría en contra de Darn Nihilus. Porque ahora ella se volvería consciente de que había consumido a todo su pueblo y su planeta de origen. Por lo que después de este suceso, Darn Nihilus, quien aún continuaba con su cacería de los Jedi, sería informado por sus fuerzas que vea una Academia Jedi en funcionamiento en el planeta de Telos IV. Aunque esto en realidad era un plan que pensó su antigua maestra, Creya, en un intento de llamar a su antiguo alumno ahí, mientras ella viajaba a reclamar su Academia en Malacor. Pero cuando la flota de Nihilus estaba cerca del planeta Telos IV, la Armada de la República estaría ahí en una trampa para enfrentarse contra él. Además, trabajando en conjunto con los Mandalorianos, quienes estaban ahí también, para ayudar a la Jedi Exiliada, quien era la única con los poderes necesarios para enfrentarse a Nihilus. Por lo que así comenzó la gran batalla de Telos IV, así que al caer en la trampa, Darn Nihilus se daría cuenta que era demasiado tarde y que no había en esa Academia seres sensibles a la fuerza que consumir. Sin embargo, su hambre y su vista nublada por el lado oscuro, lo llevaría a tratar de consumir al planeta Telos de todos modos. Así que en el clímax de la batalla, la nave de Nihilus sería asaltada y abordada por los Mandalorianos en un ataque coordinado, por lo que el líder Mandalore llevaría sus tropas a bordo del Devastador mientras estaban siendo cubiertos por las fuerzas de la República. Esto también para ayudar a la Jedi Exiliada y a Visasmar en su avance para conquistar el puente de la nave de guerra, por lo que así el trío avanzaría por la nave hasta enfrentarse con Nihilus. Así que poco a poco y con un gran armamento, las fuerzas aliadas terminarían por estallar lugares estratégicos de la nave del Sith, pero Nihilus seguiría con sus planes de consumir Telos 4, esto como lo había hecho en otros muchos mundos, creyendo así que ganaría la batalla. Pero en ese momento, la Jedi Exiliada, Visasmar y Mandalore llegarían al lugar de la nave donde estaba Nihilus, pero aquí con su enorme hambre de poder, el Lord de los Sith cometería un gran error, ya que al darse cuenta del enorme poder que tenían la fuerza la Jedi Exiliada, él intentaría absorberla, pero el enorme desgaste en el que estaba Nihilus era demasiado y él no podría realizar tal acción, por lo que después de todo, el Sith terminaría agotándose. Y esto en realidad se debió a la gran habilidad de la Jedi Exiliada para aprovechar la energía de la fuerza de quienes la rodeaban, así que ellos tendrían un duelo corto con dar Nihilus, pero la Jedi Exiliada por un momento sería aturdida por el poder de Nihilus, así que Visasmar pondría su vida en riesgo, entrando en un profundo trance que detuvo a Nihilus por un cierto tiempo necesario para que la Jedi Exiliada se recuperara del ataque, por lo que con este gran acto de devoción en contra de su ex maestro, ella terminaría minando la conexión de la fuerza de Nihilus y debilitándolo a tal nivel que las fuerzas unidas de sus tres oponentes terminarían derrotándolo. Es ahí que Marr se sentiría obligada a quitarle la máscara al Señor Oscuro para con ello por fin ver el rostro de quien la había herido y dañado a tantas personas en tantos mundos. Pero justo en ese momento el cuerpo de Darn Nihilus se disolvería completamente en un auras de energía de lado oscuro, quedando así únicamente su máscara, por lo que el resto de la flota del Sith sería vencida en aquella batalla por todas las fuerzas restantes de la República, y así uno de los Lord Sith más poderosos y llenos de una sed increíble de poder que hayan existido en la galaxia se terminaría yendo para siempre. Pero si acaso también quieres conocer esos pensamientos ocultos que no vimos de Luke Skywalker cuando entrenó a Rey en Los Últimos Jedi, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.